Y de enero a marzo del 2023 se reportan 13 muertes violentas de mujeres, 5 de ellas son femicidio, en tanto que las cifras de niñas víctimas de abuso sexual cada vez es mayor. El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género lleva a cabo acciones preventivas. Linda Brand nos brinda más detalles. Debido al aumento de la violencia en todas sus formas en contra de mujeres y niñas, el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género distribuirá en empresas, entidades y centros educativos el manual Mujer Conoce Tus Derechos con el propósito de que las víctimas sepan a dónde acudir para buscar ayuda. Nos percatamos de que hay una gran falta de conocimiento en temas de derechos de las mujeres y principalmente en todas las instituciones que pueden brindar ayuda cuando una niña, adolescente o mujer en su etapa adulta es víctima de violencia doméstica o violencia sexual. Este manual busca crear una información veraz que sea llegada a la víctima o a mujeres que pueden ser víctimas de violencia doméstica. El mismo se va a estar lanzando en el mes de agosto de este año. La violencia de género puede ser doméstica, económica, psicológica y sexual, entre otras conductas. Las comisiones de trabajo del folleto Mujer Conoce Tus Derechos está integrado por diferentes instituciones. El manual está siendo desarrollado por la Dirección Nacional de Protección de los Derechos de la Mujer en conjunto con las estadísticas del Ministerio Público. El día de hoy, que tenemos nuestra primera reunión para dar a conocer ello, a todos los enlaces, les vamos a solicitar cierto apoyo e información veraz por cada una de estas entidades en tema de víctimas de violencia. ¿Cuáles entidades? Los enlaces son Ministerio Público, Ministerio de Salud, Contraloría General de la República, Ministerio de Educación, Fundaciones Voces Vitales, Fundamorgan y así entre otras instituciones públicas. La catedrática Julia Elena Sainz y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Mujer del Colegio Nacional de Abogados habló sobre una de las formas más violentas de agresión en contra de las mujeres y niñas. Violación un hombre, violó a su hijita y se grabó. ¿Qué se puede hacer? Mire, contra esos aspectos que usted está mencionando de delitos sexuales, eso refleja que Panamá es una sociedad violenta. Hay que concienciar a la población en los modelos de educación que se están impartiendo a nuestros hijos. Esa persona que incurre en delitos sexuales contra ese padre, que incurre en la Comisión de Delitos Sexuales contra su hija, está incurriendo en una forma de feminicidio. Y nosotros en Panamá tenemos que entender que el problema de violencia sexual, que es en perjuicio de la mujer una forma de violencia de género, es un problema de salud pública que hay que atender. Las provincias con mayor índice de violencia en todas sus formas en contra de mujeres y niñas son Panamá, Chiriquí, Veraguas y Panamá Oeste. Con cámara de Cristian Setúr, Linda Brand, Next Noticias.